vamos a a hablar la palabra del señor historia de la iglesia hechos de los apóstoles damos la bienvenida a Soli que nos vea a través de la plataforma Zoom Gloria en nombre de Jesús también a nuestra hermana Clarita, nuestra hermana Victoria que el señor les bendiga en esta hora y bueno vamos a estar atento a la palabra del señor historia de la iglesia el capítulo diecinueve el verso seis y el verso siete yo voy a leer para usted en esta hermosa mañana capítulo diecinueve verso seis y verso siete leo en el nombre del señor Jesús y habiéndoles puesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaba y eran por todos unos doce hombres señor Jesús te damos gracias gracias por tu amor y tu misericordia ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra háblanos señor señor úsame en tu nombre y que podamos en esta mañana señor entenderla y aceptarla en nuestro corazón en el nombre de Jesús amén puede tomar asiento quiero hablar bajo el tema en esta mañana gloria al señor porque necesitamos el Espíritu Santo porque necesitamos el Espíritu Santo es una pregunta en esta mañana usted se ha preguntado en esta mañana por qué usted necesita el Espíritu Santo siempre hay un por qué de lo que nosotros necesitamos siempre hay un por qué y en esta mañana me gustaría explicar esos dos aspectos del hombre natural y del hombre espiritual lo que necesitamos nosotros como seres humanos y a la verdad que tenemos muchas necesidades yo no tenemos muchas necesidades que forman parte de nuestra vida diaria y una de ellas muy importante es que necesitamos el aire si no tenemos aire es tan necesario el aire y a la vez es tan sencillo pero es muy necesario para la vida de un ser humano también necesitamos comer necesitamos comer porque si no comemos nos vamos a desgastar nuestro cuerpo va a entrar en shock porque va a necesitar esa proteína esos minerales y entonces vamos a enfraquecer y nos vamos a poner en los huesos pero también necesitamos vestirnos imagínese hay que vestirse y vestirse bien gloria al nombre de Jesús también necesitamos estar fuertes y saludables esto es imprescindible también si usted no está fuerte y saludable no puede trabajar no puede hacer nada es decir que se necesita estar saludable una persona puede tener todos los millones del mundo pero si no tiene salud ¿de quién le valen los millones? imagínese que que no tenga salud y que no se pueda comer un puerza en coche eso es muy triste o que no se pueda comer una comida muy deseada por uno por causa de la enfermedad pero también necesitamos trabajar para poder llevar el sustento a nuestros hogares para poder resolver los problemas para poder para poder resolver todas las necesidades que tenemos también necesitamos tener una familia gloria a Dios dice el hermano David por la familia es necesario tener una familia nadie quiere estar solo ¿sí o no? nadie quiere estar solo todos necesitamos tener una familia es decir que es tan necesario la familia aunque el mundo de hoy trata de distorsionar la idea de Dios con las familias el pensamiento que hay en este tiempo es que no es necesario la familia que no es necesario el matrimonio que no son necesarios los hijos que hay que quedarse solo porque solo se vive mejor alabanzas al Señor pero la Biblia dice que dice hay del sol quien lo levanta alabanzas al Señor también necesitamos que nos valoren y valorar a los demás porque si usted no valora a nadie y a usted no lo valoran tampoco como que no tiene sentido también necesitamos que nos amen pero también necesitamos amar yo necesito sentirme amado pero yo necesito amar también imagínese que usted en la máquina que lo amen a usted pero usted no ama a nadie eso es como que muy feo así no se puede vivir hay que vivir amando hay que amar a los demás así como usted quiere que lo amen a usted así también usted necesita amar a los demás pero también necesitamos respetar y que nos respeten eso también es importante yo necesito respetar pero también ser respetado alabanzas al Señor y también necesitamos caernos de vez en cuando y ser levantado no sé si usted está de acuerdo conmigo pero usted necesita caerse de vez en cuando pero para que se pueda levantar necesita levantarse porque no se puede caer y quedarse necesita levantarse es decir que todas estas cosas son parte de nuestra personalidad de nuestra humanidad que si alguno se cae se levanta que si alguno le va a amar en algún negocio él sigue hacia adelante no se queda solamente en el recuerdo sino que inventa otra cosa para que le vaya bien que cuando muchas veces no nos quieren perdonar necesitamos aprender a perdonar alabanzas al Señor y son tantas las necesidades que en esta mañana la lista no alcanzaría si queríamos pasar toda la mañana hablando de las necesidades que usted tiene y que yo tengo humanamente y son tantas cosas necesarias en nuestra vida que cuando no la tenemos gloria al Señor muchas veces la deseamos y la buscamos incansablemente pero también se da el caso que cuando la tenemos no la valoramos alabanzas al Señor una lista interminable hablando humanamente todas estas cosas hoy en día hoy mencionadas son importantes e imprescindibles en nuestra vida diaria como seres humanos pero que podemos decir nosotros de la necesidad que tenemos o de la necesidad que hay como hombres espirituales yo quiero hacer una pregunta en esta mañana ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es el que nos guía todo conocimiento de la verdad toda la verdad y a todas las cosas la salvación porque es la unidad con Dios es la unidad con Dios alabanzas al Señor que importante o que valor como puedo yo valorar la necesidad que tengo yo de ser lleno del Espíritu Santo la Biblia nos enseña y nos habla claro de esta necesidad que tiene el hombre espiritual el creyente que ha creído en el Señor de ser lleno del Espíritu Santo Romano capítulo 8 verso 14 dice la Biblia todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios todos aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo viven otra vida piensan diferente hablan diferente gloria al nombre de Jesús ahora ya no son bastardo sino que ahora son hijos alabanzas al Señor históricamente el pueblo de Israel siempre necesitó la presencia de Dios en su vida cuando nos enfrentamos o cuando nos referimos al Espíritu Santo no nos referimos a un Espíritu aparte de Dios no nos estamos refiriendo al mismo Dios por eso necesitamos al Espíritu Santo porque si tenemos al Espíritu Santo tenemos a Dios en nosotros y con Dios se vive mejor alabanzas al Señor Dios está interesado que su Espíritu esté dentro de nosotros ese es el interés de Dios ese es el principio el plan establecido desde el principio la Biblia enseña que cuando Dios creó al hombre el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto por eso cuando el hombre peca que es como dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios que Dios está paseando por el huerto donde estás tú Había una comunicación y no porque Dios no supiera donde estaba alabanzas al Señor sino porque el hombre había fallado a Dios y ese vestido de santidad que tenía delante de Dios se le había perdido por causa de su desobediencia más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? Ezequiel capítulo 36 verso 27 vea lo que dice la palabra de Dios y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo ponga lo pongáis por obra qué importante es que el espíritu santo de Dios esté en nosotros ¿por qué? porque habrá un sentir de hacer la voluntad de Dios cuando Dios pone en nosotros su espíritu hay un hombre una mujer que siempre está dispuesta a agradar a Dios hoy en día la generación que vemos como que no se interesa mucho por ser lleno del espíritu santo y como que estamos tan afanados y muchas veces nosotros lo que somos de una generación un poquito más atrás como que también nos estamos acomodando a la situación que se está viviendo hoy en día ya no nos interesa ser lleno del espíritu santo ya no nos interesa gloria al nombre de Jesús que a cada momento estemos llenos de su presencia hablando en lengua llorando delante de la presencia del Señor alabando al Señor gloria al nombre de Jesús como que nuestros cultos se están convirtiendo en algo como una monotonía venimos aquí nos sentamos nos paramos levantamos las manos y solamente como que nos conformamos y a veces como somos tan emocionalistas sentimos la presencia del Señor por un momento y como que nos 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 increpan nuestros cuerpos y como que nos sentimos en ese momento como que bien ya está todo erizado y como que nos estamos conformando con eso y yo le quiero decir en esta mañana hay algo más aleluya usted cree en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre él está en medio de ellos es decir que Jesús está aquí para bendecir a su iglesia para llenarlo de su presencia para llenarlo de su poder para que usted salga renovado de este lugar y que usted tiene que salir renovado de este lugar porque usted ha venido a adorarle a él usted ha venido a llenarse de él y porque él ha puesto dentro de usted y dentro de mí su espíritu para que andemos en su estatuto más adelante el capítulo 37 dice y pondré en mí y pondré mi espíritu en vosotros oigan que maravilloso que Dios ha puesto su espíritu en nosotros en vosotros y viviréis tenemos vida en él o no tenemos vida en él o no tenemos vida en él y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabéis que yo que va a hablar y lo hice dice dice eso es lo que ha pasado con nosotros dimos una explicación de todas las necesidades pero ahora vamos nos vamos a enfocar en el hombre espiritual que necesitamos nosotros que necesita usted para mantener su vida espiritual son muchos detalles son muchos detalles ser obediente alabanzas al señor reconocer que eres aleluya aleluya el hombre espiritual disierne 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 las cosas espirituales dios es espíritu y necesitamos para entender a dios estar en el espíritu si no si no estamos no vamos a entender alabanzas al señor dios quiere habitar en nosotros pero yo me haría una pregunta en esta mañana y nosotros queremos que dios habite en nosotros alabanzas al señor gloria a dios porque somos a veces tan inestables hermanos porque nos desanimamos con tanta facilidad a veces porque a veces se nos van tantas las fuerzas gloria al señor si él está dentro de nosotros si él nos ha dado su espíritu santo para vencer gloria al nombre de jesús cuando jesús dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero el siguiente verso dice continúa diciendo pero el que persevere hasta el fin este será salvo aleluya su espíritu santo nos guía toda verdad y a toda justicia que tan importante es la presencia de dios en mi vida como valoro yo lo imprescindible e importante que dios está en mi el pensamiento de dios desde el principio es morar en nosotros que usted y yo seamos sus hijos lleno de su presencia lleno de su poder dios está interesado en cambiar nuestros corazones alabanzas alabanzas y miren hermanos estamos en la iglesia y anoche se hablaba muchos son los llamados pero pocos los escogidos oye hermano eso es muy grande eso hay que pensar yo quiero ser llamado pero también escogido como decía el predicador anoche pero necesito mantener mi vida espiritual necesito necesito que el espíritu santo de dios diriga mi vida diriga mis pensamientos y obal le habla a ese capítulo 1 11 perdón verso 19 y verso 20 y le dice y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis preceptos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por dios alabanzas al señor que decir hermanos que dios está interesado en cambiar ese corazón que hay en nosotros por un corazón de carne donde habite su presencia alabanzas al señor alabanzas al señor gloria a dios el arca del pacto simbolizaba la presencia de dios en medio del pueblo de israel para el pueblo de israel era muy importante tener el arca del pacto porque era la presencia la representación de la presencia de dios y la bendición ellos sabían que si el arca estaba en medio de ello las guerras la iban a ganar iba a haber bendición de dios yo quiero decir de esta mañana hermanos si tenemos el espíritu santo tenemos bendición de dios si tenemos el espíritu santo vamos a vencer si tenemos el espíritu santo vamos a perseverar si tenemos el espíritu santo no nos vamos a desanimar sino que en medio de la situación en medio de la prueba vamos a decir señor tú estás conmigo yo seguiré adelante yo seguiré batallando porque tú me das fuerzas la biblia dice que Josué tenía una necesidad y necesitaba que la presencia de dios estuviera con él que importante es saber reconocer hermano que necesitamos la presencia de dios el pueblo necesitaba pasar por el cordón Josué Josué capítulo 3 verso 5 ubíquese ahí en Josué necesitaba pasar por el cordón dios habla con Josué y le dice que tenían que hacer primero una cosa el verso 5 dice Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros aleluya santificados porque va a haber algo grande mañana verán la gloria de dios aleluya eso fue lo que dijo el señor él vería en su gloria pero mire muy importante la presencia de dios necesitaba estar delante necesitaba estar adelante necesitamos que la presencia de dios vaya adelante de nosotros aleluya Josué estaba seguro de lo que dios sabía con el pueblo por eso le dice que se santifiquen y que luego les dice en el verso 6 y habló Josué a todos los sacerdotes diciendo tome el arca del pacto y pasan adelante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo alabanzas al señor que importante es la presencia de dios que vaya adelante de nosotros que él sea el centro que él sea el todo en nosotros por esa razón el salmista en una ocasión dijo por allá en el salmo 139 el verso 7 al verso 10 a donde me iré de tu espíritu y a donde huiré de tu presencia si subiera los cielos allí estás tú y si en el seón hiciera mi estrado es aquí allí tú tú estás y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra alabanzas al señor el salmista sabía la importancia del espíritu de Dios en su vida hermanos valoremos el espíritu santo en nosotros valoremos ese don que Dios nos ha regalado valoremos lo que el señor ha depositado en nosotros no conquistemos al espíritu santo de Dios con nuestro santo con nuestras formas con nuestras actitudes no él se merece toda la gloria él se merece toda la alabanza aleluya aleluya alabanza al señor no podemos ser indiferente a la presencia de Dios hermanos mire usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos sí lo que pasa es que muchas veces nuestra humanidad nos impide ver lo que está pasando es la última hora es el último llamamiento y como decía el predicador anoche ya esa mesa está preparada está preparada para que vayamos a celebrarla a morar comer por toda la eternidad el acto del pacto fue del acto del pueblo y el resultado fue que todos pasaron en seco vea como dice el verso 17 más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del cordón hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el cordón y todo Israel pasó en seco eso representa la presencia del señor en nosotros es que él nos da la victoria él nos da la fortaleza por eso necesitamos señor ser lleno del espíritu santo que haya ese deseo ferviente en nosotros de orar de buscar la presencia de Dios porque no es con fuerza sino con su espíritu dice el señor alabanzas al señor para los hijos de Dios no es un secreto la necesidad del espíritu santo Dios Dios desde el principio lo prometió por allá en Josué en Joer capítulo 2 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros siglos y vuestras sigas vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones y todo y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días pero yo pregunto en esta mañana dónde están los sueños dónde están las visiones alabanzas al señor dónde están esos sueños dónde están esas visiones hemos perdido el interés por muchas cosas nos da igual muchas cosas hermano se ha perdido ese primer amor no sé si usted se acuerda cuando usted inició los caminos del señor usted era el primero en la en la iglesia usted era el primero en la oración usted era el primero en el evangelismo usted era el primero en todo porque había un amor insaciable había un deseo gloria al nombre de jesús yo no sé pero yo viví eso yo lo viví y no le digo que hubiera un momento también triste momento que me sentía sin fuerza pero qué está pasando con la iglesia el pensamiento humanista que tenemos nos está impidiendo ver la importancia la necesidad que tenemos que ser lleno del espíritu santo nos estamos envolviendo demasiado en tantas cosas que ya le damos más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios que al buscar a Dios gloria al Señor ya no vemos nuestros jóvenes son pocos los jóvenes que vemos lleno del espíritu santo hablando en lengua cansando en el Señor sinándose de su poder muchos esperan los campamentos pero ahora ya que no hay campamento ahora qué hacemos ahora que ya no hay que ya no hay esas actividades no hay eventos donde nos emocionamos por un momento y lloramos y brincamos y cantamos gloria al Señor hermano no me malinterpreten esta mañana pero de verdad hermanos seamos sinceros estamos perdiendo el interés por estar lleno del espíritu santo y que venimos aquí a la iglesia y como que que estamos pasando un momento no hermano aquí está Dios aquí está el poder de Dios aquí se mueve Dios y hay bendición hay bendición hay poder del espíritu santo para liberar para cambiar la vida de alguien no porque yo lo diga no no usted lo cree es que lo dice la biblia que aquí está el Señor aleluya como usted se siente cuando siente algo cuando usted siente un poquito de esa presencia de Dios yo no sé si a usted le ha pasado a veces a mí me ha pasado que está la presencia de Dios que siente en mi vida que no me sostengo en pie que me tengo que hincar de rodilla y llorar y es como un lloro así tan profundo y pienso Señor lo que hiciste por mí alabanzas al Señor cuánto tiempo hace que no lloras delante de la presencia de Dios cuánto tiempo hace que no te llena del Espíritu Santo alabanzas al Señor anoche tuvimos un culto muy bonito anoche prácticamente casi una hora de adoración porque nos metimos en la adoración y adoramos y adoramos y ya había que entregar el predicador rápido porque pero cuánto tiempo nos pasa si la presencia de Dios Dios quiere que su Espíritu mora en nosotros que seamos llenos de su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también también vemos como el Señor Jesús le dice a sus discípulos Hechos capítulo 1 verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea en toda Judea en Samaria y hasta lo último de toda la tierra que hemos recibido el poder del Espíritu Santo hemos recibido el Espíritu Santo que impulsa la iglesia que motiva la iglesia que hace que la iglesia esté despierta gloria al Señor que hace que la iglesia no sea insensible a la necesidad cuando necesitamos el Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar usted se acuerda de lo que pasó en Hecho capítulo 2 como el Espíritu Santo se manifestó y todos comenzaron en hablar en lenguas y un estruendo alabanzas al Señor y el primer mensaje de aquel hermano que era un hermano del burgo que no tenía letra pero que estaba lleno del Espíritu Santo se convirtieron más de tres mil personas aleluya yo no sé si usted me está entendiendo hermano en esta mañana pero necesitamos el Espíritu Santo aquí en Algana necesitamos en esta iglesia el Espíritu Santo queremos ver que esas ellas se llenen queremos ver que más familias vengan a este lugar queremos ver que más niños vengan porque si vienen niños vienen familias queremos ver que las almas se conviertan a Jesucristo necesitamos el Espíritu Santo en esta iglesia aleluya que traiga santidad que traiga obediencia alabanzas al Señor gloria en nombre de Jesús la iglesia primitiva vio como fue revolucionado del Espíritu Santo creció de una manera extraordinaria las señales las señales y los prodigios le seguían porque era una iglesia llena del Espíritu Santo el libro de los hechos es la clara evidencia de la iglesia que necesitamos hoy en día el Espíritu Santo quiere morar en la iglesia en nosotros si no tenemos el Espíritu Santo no tendremos crecimiento numérico si no tenemos el Espíritu Santo no tendremos madurez si no tenemos el Espíritu Santo no tendremos crecimiento espiritual si no tenemos el Espíritu Santo no vamos a poder perseverar hermanos no vamos a tener amor no vamos a tener fe no vamos a tener pasión no vamos a tener compasión por lo que se pierde la iglesia necesita vivir en el Espíritu que el Espíritu la diriga que el Espíritu la guíe que el Espíritu sea que la mueva no sé si usted se acuerda el último día que habló en lengua usted se acuerda gloria a Dios bueno pero es necesario hablar en lengua ay no ya es el de Dios eso es parte de la señal de la señal que está lleno del Espíritu Santo hablar en lengua si la Biblia dice que el que habla lengua habla misterio con Dios quiere decir que es bueno hablar misterio con Dios es bueno que usted hable misterio con Dios aleluya alabanzas al Señor si quiere pásese la mañana pásese la noche hablando en lengua porque está hablando misterio con Dios pero aquí ahora estamos profetizando porque estamos predicando la palabra de Dios alabanzas al Señor el hermano Pablo ve la importancia que era estar lleno del Espíritu Santo y por eso en los versos que hemos leído el verso 2 le dice recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos pidieron oye yo muy triste ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo como que usted va a llegar a una iglesia y va a hablar del Espíritu Santo le habla a algún hermano y pero yo no sé qué es el Espíritu Santo vean yo le motivo si usted está lleno del Espíritu Santo en esta mañana yo le motivo a que se motive a que se anime a estar lleno del Espíritu Santo a que vive esa experiencia Él nos lo ha dado es para usted es para mí esta promesa es decir que ve el apóstol una necesidad que le llevó estaba por allí por Efeso andando mirando y por ahí se encuentra a estos doce hombres dice la Biblia y lo ve muy animado y lo ve muy muy motivado pero se da cuenta que necesitaban el Espíritu Santo vean lo importante que está lleno del Espíritu Santo es que nuestros ojos espirituales se abren es que Dios nos revela cosas es que Dios nos habla y nos hace ver cuál es la necesidad hermano por eso la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo de Dios porque cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia ve la necesidad que hay no se duerme no se está quieta porque sabe que necesita cumplir con el trabajo de Dios si usted no tiene el Espíritu Santo usted va a ser insensible le va a dar igual todo se va a conformar con venir aquí ahora yo le voy a hacer una pregunta usted se conforma con venir aquí nada más aquí no aquí usted se siente inquieto cuando ve a alguien quiere hablar le quiere decirle algo alabanzas al Señor alabanzas al Señor la respuesta de ellos fue inquietante para el apóstol Pablo Pablo no podía creerse en lo que había escuchado por eso van a preguntarle le dicen pero en que fuiste vosotros bautizados como te bautizaron a ti ellos dijeron bueno en el bautismo de Juan ah bueno que bueno que importante porque Juan bautizó para arrepentimiento hablando de aquel en el que había de venir después de él alabanzas al Señor pero para el apóstol era muy importante está lleno del Espíritu Santo como debe de ser ahora muy importante para la iglesia del Señor que hay una iglesia llena de su Espíritu Santo donde los milagros los prodigios se vean gloria al Señor donde Dios haga maravilla donde hay una iglesia que se mueva por el Espíritu Santo de Dios el apóstol le explica pero si que bien bueno Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo una explicación que hoy nosotros también nos hacemos recibiste el Espíritu Santo estás lleno del Espíritu Santo como es tu vida devocionando a un Dios en que en que está invirtiendo el tiempo como te está dirigiendo delante de Dios estás orando está buscando su presencia mira hermanos cuando nos descuidamos ya no sentimos deseo por estar aquí cuando nos descuidamos ya no sentimos deseo de orar cuando nos descuidamos ya no sentimos deseo por las cosas de Dios y ahí es que viene el descuido y pasamos tiempo sentado aquí y de repente por eso usted ve que mucha gente se va de la iglesia pero que pasó con fulano pero fulano estaba yendo a la iglesia si venía a la iglesia pero solamente venía llenando espacio no tenía una vida devocional no tenía una vida agradable delante de Dios y de eso hermanos tenemos que cuidarnos por eso necesitamos vivir en el Espíritu necesitamos a cada momento ser lleno del Espíritu Santo que la obra del Espíritu Santo se manifieste en mí que me motive a seguir hacia adelante que me inspire a seguir avanzando a seguir creciendo ¿qué motivó aquellas personas cuando Pedro le dijo y empezó a hablar del Cristo ustedes hasta lo justo le dijo ustedes para que lo crucificaron ellos se quedaron se quedaron atentos escuchando y por eso le hacen la pregunta al hermano Pedro y a los apóstoles que estaban ahí barrones hermanos ¿qué haremos? ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo maravilloso? ¿qué tengo que hacer para que mi vida cambie? ¿qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? la respuesta de Pedro fue contundente la judicencia en el nombre del Señor Jesucristo arrepiéntanse y van a ser lleno y van a recibir el don del Espíritu Santo ¿cuánto hemos recibido ese don? Gloria a Dios hemos recibido ese don pero ahora hermano nos toca cuidarlo no no debemos descuidarlo eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo allá a su como su hijo no a Timoteo no descuide el don que hay en ti no descuide lo que el Señor ha puesto en tus manos no descuide lo que él ha recibido alabanzas alabanzas al Señor no podemos ser indiferentes a esta necesidad necesitamos estar lleno del Espíritu Santo por eso en esta mañana debemos hacernos la pregunta ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? sí mis amados hermanos lo necesitamos a él para que él nos guíe a toda verdad y a toda justicia para que él nos renueve si tenemos el Espíritu Santo tenemos a Jesús porque él es el Espíritu Santo el Espíritu Santo la respuesta de Dios de Dios para este tiempo es que todos estemos llenos del Espíritu Santo esa es la respuesta de Dios esa es la respuesta de Dios para su iglesia necesita una iglesia llena del Espíritu Santo Pablo oró por los hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa fue lo que le dijo Pedro y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos para cuanto el Señor nuestro Dios se amare para nosotros es esta bendición hermanos hemos sido llamados por Dios y tenemos el Espíritu Santo todavía hay mucha necesidad hermano hay mucha necesidad pero yo quiero decirle en esta mañana que la necesidad más grande que tenemos es el lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas alabanzas al Señor porque si no nuestra vida se va a convertir en una monotomía estaremos dando puertas siempre estaremos en el mismo lugar gloria al nombre de Jesús desde la iglesia del Señor aquí en el rey yo le animo en esta mañana yo le motivo en esta mañana a que busquen el Espíritu Santo a que busquemos junto la presencia del Espíritu Santo de Dios que no seamos más indiferente que no nos conformamos con un poquito no hermano Dios tiene mucho que dar Dios tiene mucho que ofrecernos gloria al nombre de Jesús y para que esta iglesia pueda crecer para que esta iglesia pueda avanzar necesita ser llena estar llena del Espíritu Santo de Dios es con su Espíritu Santo que vamos a vencer es con su Espíritu Santo que vamos a perseverar hermanos no dejemos que el enemigo nos robe la bendición no dejemos que el enemigo nos quiera poner solamente que llenaron un espacio aquí no hermano no 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 él nos ha dado su Espíritu para marchar hacia adelante para que la iglesia marche el pueblo tenía que ir a Jordán y qué fue lo que pasó necesitó la presencia de Dios necesitó que la presencia de Dios fuera delante de ellos así necesita la iglesia que la presencia de Dios vaya delante de ella los sacerdotes los levitas permanecieron en seco y todo el pueblo pasó en seco alabanzas al Señor vamos a vencer hermanos con su Espíritu Santo su Espíritu no quiera aún más allá de la muerte Señor Jesús en esta mañana alabanzas al Señor tan necesario Aleluya Aleluya aquí está la iglesia Señor